Pues estoy de vuelta y tengo aquí el señor Rafa Valderrama, el showman de la música mexicana, ¿verdad? Así es, la música mexicana que pues ante todo quiero que prevalezca, que hay que darle su lugar aquí en México, que gracias a ustedes por ejemplo aquí en Teleformula se le ha dado un espacio y le agradezco maestro. Sí señor, pues aquí todo lo que sea buena música, empezando por supuesto por la mexicana, porque estamos en México, tiene cabida. Y más en este lugar que es un lugar de feeling, y el feeling tiene mucho que ver con México y con Cuba. Así es. Entonces vamos con ese tema que me dijiste, si nos dejan. Así es, el maestro José Alfredo Jiménez y el maestro Roberto Cantoral, este popurrí de canciones, si nos dejan, y la barca, son dos grandes de mi música. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelos Y ahí juntitos los dos Cerquista de Dios será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano corazón Y ahí nos vamos Ah, qué rico Así era José Alfredo Y así seguirá siendo Uno de los grandes Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no concibo Esa razón Porque yo seguiré Siendo el cautivo De los caprichos De tu corazón Supiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy mi playa Hoy mi playa se viste De amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar otros bares De locura Cuida que no nos muera Que tú vivís Cuando la luz del sol Se está apagando Y te sientas Cansada de vagar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Rafa Derrama Digamos como se llama El showman de la canción mexicana ¿Dónde la gente te puede ver? Pues me puede ver A través del Facebook A través de Rafa Derrama El showman de la música mexicana Y también en el Twitter Arroba Rafa Derrama Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Que la semana tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichoso Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió Por ninguna Por ninguna A aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas bellas Yo contigo lo aprendí Yo contigo lo aprendí Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Armando Manzanero Que yo lo he Tildado como El pequeño gigante De la música romántica Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí El día en que El pian Déjame El piano de cola Talento Pero con mucho tremulo Gracias Y ya me voy Llegamos al final De piano de cola El primer tema que hice Fue uno de Pablo Milanés Que se llama Tú mi desengaño Parece que Álvaro Carrillo le respondiera con este otro Y recuerde, tequila de un Nacho, ese que toma mi tía Amalia y mi tío Nacho El que debe tener al lado de su camita cuando esté viendo piano de cola Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerzas no será Y hoy resulta Que no soy de la estatura de tu vida Y al hablar de otros amores se te olvida Que hay un pacto entre los dos Por mi parte Calabaza, 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 cada uno pa' su casa Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!